Padre, te entregamos este tiempo y te pedimos que tu palabra sea viva, sea eficaz y que nos enseñes cada día más a amarte, a honrarte, a servirte y que tu palabra y tu espíritu nos transformen, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a la escritura, Lucas 15. Se me olvidó mi iPad, entonces ahora lo tengo que ver en mi teléfono porque además no puedo ver las pantallas, entonces... Ahí les va. Ahí voy. Lucas 15, del 1, es más, todo el capítulo, no vamos a ver. Dice la palabra, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se conjuntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contestó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejarán las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscarla perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará hasta su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por noventa y nueve justos que nos extraviaron. Si le podemos bajar los monitores, se los agradezco. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baila en la casa y preguntó a uno de los sirvientes. ¿Qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Si tienen agua, que me regalen y les agradezco, y si no, no pasa nada. Vamos a desglosar todo este pasaje, que es un buen pasaje, largo, pero tengo algo que ha estado en mi corazón por algunos días, y la enseñanza de hoy o la reflexión de hoy es una iglesia que refleja a Cristo. Y en el primer pasaje, en los primeros versículos, lo que estamos viendo es una escena en donde Jesucristo está interactuando, está comiendo con los pecadores de aquella época, con la gente que tenía mala fama, dice la iglesia. Y está Jesucristo sentado comiendo con ellos, ellos se acercaban a Jesús, ellos se sentían cómodos acercándose a Jesús. Y Jesús los recibía, y se prestaba para escucharlos, y se sentaba a comer con ellos. En aquel entonces, cuando una persona se sentaba a comer con otra, era una señal de aceptación. Si yo me sentaba a comer con alguien, era señal de que lo estaba aceptando. Muchas gracias. Y entonces, vemos que Jesús recibía a estos cuates, y los aceptaba, y estos cuates eran como la parte rechazada de la sociedad religiosa. Todos estos cuates no tenían lugar en la comunidad religiosa. Después, vemos que Jesucristo empieza a contar una parábola, y es la parábola de la oveja perdida. Y en esta parábola, lo que Jesucristo está tratando de hacer, es enfatizar en la importancia del individuo. Y cómo Dios mandó a Jesucristo a la tierra, ¿para qué? Para buscar al perdido. Y esa es básicamente la enseñanza, o lo que Jesús está queriendo transmitir a través de esa parábola. Y después entra a dar otra parábola. Y les dice que estaba una mujer que tenía diez monedas de plata. Las diez monedas de plata representaban algo que se le daba a la mujer cuando se iba a casar. Y esas diez monedas de plata eran como el anillo para el día de hoy, digámoslo así. El otro día sucedió algo curioso. Mi cuñado, el más chico, se va a casar, y le dio su anillo a su mujer, en señal de compromiso. Y estaban un día en la casa de ella, toda la familia en la mesa comiendo, y de repente voltea a mi cuñado y ve que no trae el anillo. Dice, ¿qué pasó? O sea, el anillo sí lo traía, pero la piedra no. Se había caído. Y entonces, excusa de decirles, me voy a dar la atención. Voltearon la casa, esculcaron en los basureros. Imagínense, encuéntranlo, es como encontrar un alfiler en un montón de paja. Y lo encontraron. Encontraron la piedra. Me acuerdo mucho de esta parábola, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tiene el mismo significado sentimental. Para la mujer de aquel entonces, perder una moneda era como para mi cuñada o mi concuñado haber perdido la piedra. Y entonces se pone a buscarla, barre, hasta que la encuentra y hace un gran alarde y una gran fiesta. Y yo me pregunto, ¿Jesucristo a quién le está hablando en estas parábolas? Y Jesucristo le está hablando a los fariseos. Porque son ellos los que se están quejando de cómo Jesucristo está actuando o está interactuando con ese tipo de personas. Y se me hace chistoso que les dice una parábola y no entienden, entonces tienen que decir otra. Y Jesucristo va aumentando el tono o la intensidad en las parábolas. Primero le saca una parábola de un pastor, en donde la relación es de uno a cien. Pero como los fariseos consideraban la profesión del pastor algo inmundo o impuro, entonces no se identifican con el protagonista de la parábola. Y entonces Jesucristo tiene que cambiar a otra parábola, pero tiene que aumentar la intensidad de la parábola. Porque ya no es uno a cien. Ahora es uno a diez. Y va aumentando el valor del artículo que está en cuestión. Pero como los fariseos consideraban que el carácter moral de la mujer no era respetable, entonces tampoco se identifican con el protagonista de esta parábola. Y Jesucristo tiene que entrar a la última parábola, en donde el actor principal es un hombre que en aquel entonces representaba como un líder para la sociedad, un hombre respetable para llamar la atención de los fariseos. Y Jesús utiliza un escenario un poquito drástico. Yo me acuerdo cuando tenía como quince, dieciséis años, había una niña que era, para mi gusto, la niña más bonita que existía en Guadalajara, y resulta que la niña salió embarazada. Y fue todo un rollo, todo un, pues no es cágalo, pero era como que lo que estaba en la boca de todo el mundo en aquel entonces, ¿no? Hoy en día, pues esas cosas ya suceden y suceden y sin ningún, o sea, es más común. Lo que quiero decirles es que lo que sucedió en aquel entonces, era algo muy poco probable de que se diera. Es como ahorita ya estamos en otra etapa, ¿no? Ahora, la novedad es que lleguen los hijos con los papás y le digan, pues mira, te presento a mi novio, ¿eh? ¿Qué? Digo, estoy tratando de ejemplificar lo que sucedió en aquel entonces. Cuando el hijo llega a pedirle la herencia al papá, fue algo sumamente vergonzoso. Para él, en donde tuvo consecuencias sociales, porque de ser un hombre respetable en la comunidad, perdió su respeto, porque la gente lo juzgaba por lo que había sucedido, tuvo consecuencias emocionales, porque el papá se dolió de lo que había sucedido, y típico de que te empieces a preguntar, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿qué hicimos mal? ¿dónde la regamos? ¿en qué momento lo perdimos? Y tuvo consecuencias económicas, muy serias. Para los que mantienen a sus casas, imagínense que les quitaran la tercera parte de sus ingresos, porque los papás en aquel entonces, la ley judía, les permitía definir con anterioridad, qué iban a heredar a sus hijos. Y básicamente lo que les heredaban era tierra, porque eso era lo que tenían. Y la tierra era como lo que te daba la identidad en aquel entonces. Entonces, cuando el hijo le pide la herencia, básicamente lo que le estaba diciendo, porque la herencia la daban cuando el papá moría. Entonces, básicamente lo que le está diciendo el hijo al papá, es, por mí muérete, por mí ya muérete, a mí lo que me interesa es lo que me vas a dar. Imagínense el dolor del padre, la vergüenza del padre, y lo que sucedió en su corazón. Y entonces, lo que sucede es que este hijo toma su herencia y se va. Avergüenza a su padre, humilla a su padre, y se va. Y desgasta, derrocha, y hace todo lo que ya sabemos, y se llega el momento en donde se da cuenta del error que ha cometido y decide regresar a su casa. Y él decide regresar como un jornalero. En la escritura vimos ahorita que dice, voy a regresar y le voy a decir a mi papá, recíbeme como un jornalero, contrátame. Y en aquel entonces había siervos y había jornaleros. Los siervos vivían en la casa del amo, gozaban de los privilegios de la casa. Y el jornalero era alguien que nada más venía a trabajar por un día, recibía su paga y él se las arreglaba. Él buscaba dónde vivir y él buscaba cómo mantenerse y cómo sostenerse. Y entonces el hijo está dispuesto a regresar como un jornalero, ni siquiera como un siervo. Y para su sorpresa llega, sabemos la historia, y el padre lo restaura. El padre lo recibe, lo recibe con amor y lo restaura. Curiosamente, esta parábola se llama la parábola del hijo perdido. Y curiosamente, la parábola está hablando de dos hijos. No habla de uno, habla de dos. Y los dos están perdidos. Los dos están perdidos. Y fíjense qué chistoso, porque el hijo mayor vive una vida en donde él cree que está haciendo todo bien. Y llega el momento en donde es confrontado y sale lo más profundo de su corazón. Y lo que quiero decirte hoy en este día que a mí me llama la atención es ¿por qué si la gente de hace dos mil años llegaba con Jesucristo y se sentía muy cómoda? Se acercaban con gusto a escuchar a Jesús y lo buscaban ¿por qué hoy en día esa clase de gente que si le pusiéramos nombre pudiéramos decir que es la prostituta, el político, el gay, el borracho, el, no sé, el que golpea a su esposa, se pone el nombre y yo me pregunto si esa gente se sentirá a gusto viniendo a la iglesia o no. O sea, aquí el énfasis que quiero poner y te voy a decir por qué es que existe el hijo que le va a regorro que no honra a su papá y decide irse sabiendo que está pecando y decide derrochar su herencia. Pero está el otro que creyendo que está haciendo lo correcto no tiene el mismo corazón que el padre. Te voy a platicar una cosa que me sucedió que me impactó y que por eso estoy hoy queriendo compartir esto. Un amigo mío un día me invitó a AA y yo llegué a AA nunca había estado y y fue para mí una una experiencia muy grata muy grata aprendí muchísimo fue algo que me tocó al corazón porque cuando yo llegué a este lugar lo que yo vi fue que había un compañerismo entre ellos había un cariño entre ellos estaban peleando la misma batalla estaban luchando por lo mismo por mantenerse a flote y por salir adelante había como un cierto sentido de seguridad en donde podía haber una transparencia en donde yo podía abrir mi corazón podría decir lo que estaba yo pasando viviendo y al mismo tiempo no ser juzgado sino que se tendía en la mano el uno el otro para sacarse y seguir adelante y hoy en día pareciera que la iglesia es todo lo opuesto ¿no? como el lugar para las personas perfectas el lugar en donde hay que ser santos yo me acuerdo cuando me hablaban de la santidad y era así como el logro y la meta ser santos y pues ¿cómo no vamos a ahuyentar a la gente? cuando estamos tratando de ser santos y en donde estamos tratando de dar una imagen en donde pareciera que fuéramos perfectos y ese es mi tema el día de hoy yo creo que la iglesia tiene que ser un lugar en donde la gente venga y pueda ser transparente que podamos compartir nuestras luchas que podamos compartir nuestras debilidades que podamos compartir nuestros fracasos sin temor a que nos juzguen sin temor a que nos tachen sino que al contrario la gente se entera de tu fracaso y te digan no estás solo compadre échame la mano ven me llamó muchísimo la atención que en el testimonio de uno de los cuates de AA el cuate llegaba a las 2 3 de la mañana a la casa del amigo a pedirle ayuda si me explico o sea yo dije wow que onda con la iglesia que está pasando con la iglesia la gente se siente cómoda o no se siente cómoda viniendo a la iglesia que diría una prostituta si te invitaras a la iglesia no compadre es que no sabes ni a lo que me dedico yo no puedo pisarle eso o que pasaría si invitas a un artista aquí que te diría el artista no, no, no mi estilo de vida no es puro no lo conoces yo no puedo ir a la iglesia si me explico la iglesia tiene que ser un lugar en donde nos podamos sentir seguros en donde nos podamos sentir amados en donde nos tendamos la mano te caíste no te preocupes levántate aquí estoy por ti o sea no podemos juzgarnos entre nosotros no quiere decir por eso que la iglesia es un lugar en donde puedes pecar y no pasa nada pero aquí puse una frase que me gustó que se me vino al corazón y puse la iglesia no es perfección la iglesia es salvación salvación de gente imperfecta y luego puse aquí lo que debe de traer a las personas a la iglesia no es la perfección sino es la transformación en donde yo he llegado y he sido transformado en doble A se festejan cada año que cumplen se festejan porque es un año más de logro y nosotros debemos de festejarnos porque es un triunfo caminar en los caminos de Cristo es un triunfo dejar a un lado las tentaciones que tenemos todos somos de carne y de hueso todos tenemos tentaciones unos de un estilo otros de otro estilo y lo que yo quisiera es que nos viéramos con una moda entrañable ¿cómo? ¿tú la regaste? yo también vale vente vamos a luchar juntos por este rollo ¿sí me explico? ahora sí que yo diría que se levante el que esté libre de pecado y que tiene la primera piedra o sea todos somos pecadores todos la hemos regado en nuestro corazón hay cosas o sea yo venía ahorita en la mañana en la iglesia este luchando con tentaciones y dice señor ¿cómo es posible? voy a predicar ¿sí me explico? bienvenido sí aunque te asustes poncho sí me explico por supuesto por supuesto que no o sea por supuesto que lucho y por supuesto que me esfuerzo para no caer pero yo le decía otro día Armando porque nos juntamos Sergio Poncho Armando y yo todos los lunes para ver cosas de la iglesia y yo le decía el día Armando ¿sabes qué? tiene que haber un espacio en donde digamos nuestras broncas nuestras luchas nuestras debilidades ¿con qué le estamos batallando? llegamos y nada más vemos los temas de la iglesia y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que y lo que quise decir con el rollo de la chava que cometió este el error es decir que quedó embarazada cuando yo tenía 15 años y del hijo que va y le dice a su papá que tiene novio o sea por supuesto que son cosas que no me gustaría que me pasaran a mí y a mis hijos pero no tenemos por qué escandalizarnos de nada porque todos estamos sujetos a caer o sea la iglesia no debe de ser un lugar en donde ay pues puedo ir y puedo pecar y no pasa nada no no estoy diciendo eso es un lugar en donde puedes venir y en donde sabes que te van a recibir con amor y en donde te van a ayudar a salir adelante si me explico quien ha pecado y el último que levantó la mano es el que paga la comida si me explico el último quien fue el último que levantó la mano es el que paga la comida o sea todos nos tenemos que recibir que onda como eres como los de doble hola soy pecador este si me explico estamos en una lucha en donde nos tenemos que tender la mano y en donde tenemos que echarnos la mano todos los días en donde tiene que haber un compañerismo el otro Armando me decía que estaba en el hospital me siento solo por un lado yo dije pues por menso y si le dije ¿por qué no me hablas? o sea ¿por qué no me hablaste? ahí estoy hablando te no me contestas ¿por qué no me hablas? o sea tu hija está en el hospital ¿por qué no me hablaste? o sea ¿por qué no tienes la confianza? como el cuate que va a la casa del amigo y le toca a las 3 de la mañana ¿por qué no tenemos esa confianza? ¿por qué no tenemos ese compañerismo? ¿saben por qué? porque no nos hemos platicado las luchas ¿en dónde estamos parados? ¿y por qué no estamos luchando unos por otros? pero por otro lado pensé ¿qué he hecho yo? para que no tenga la confianza para hablarme ¿en dónde le he regado yo? para que no me hable ¿sí me explicó? entonces tenemos que salirnos un poquito de nuestra nube en donde todos estamos luchando por ser mejores tener más ser cada día más buenos más perfectos y tenemos que ser más humanos ¿qué onda? ¿cómo estás? con la patada ¿qué te pasa? pues ven vamos a orar juntos te voy a echar la mano porque al ratito va a ser al revés y no que se crea un ambiente de pobre de mí me está llena la patada no realistas ¿sí me explico? ¿sí? sí, sí, sí porque tampoco vamos a tomar papeles de víctimas pero vamos a echarnos la mano entonces pónganse de pie vamos a terminar con esto y quisiera de veras que que podamos ser una familia en donde nos tengamos la confianza al cuate que me invitó a AA le estoy eternamente agradecido eternamente agradecido porque vi una cosa que que yo digo no manches yo quiero ser así yo me escandalizaba yo me escandalizaba de muchas cosas este yo era muy religioso y gracias a Dios me ha llevado por cosas difíciles pero también me ha llevado me ha llevado por cosas difíciles que me han hecho estar solo y que me ha tocado que quien me tiende la mano es quien menos esperaba quien me pregunta cómo estoy es quien menos esperaba y eso me ha ayudado a ver diferente a las personas y ese día yo no me quería ir y dije wow cuánto cuánto tenemos que aprender entonces la reflexión del día de hoy es que no nos asustemos por los hijos pródigos que se van piden la herencia y se van asustémonos por aquellos que creen que están haciendo lo correcto y que porque creen que están haciendo lo correcto desvinculan su corazón del padre y pierden piso que como iglesia nunca nos suceda eso en donde nos hagamos insensibles a las necesidades de las personas uno dos que nunca juzguemos al que cayó sino que siempre le tendamos la mano y decirle compadre todos hemos caído vente para acá caminemos juntos ¿sale? que Dios nos bendiga y por favor aquellos que vengan por primera vez si alguien viene hoy por primera vez que se sienta muy bienvenido ahora sí que el que más pecados tenga que se sienta más bienvenido porque al que mucho se le perdona mucho se le ama ¿o cómo era el rollo? ¿sí lo dije bien? estoy pensando ya en otro rollo mi mujer me dice contacto contacto aterriza y el otro día me dice Armando no me supieras este me dice estoy bien loco le dije uy ya somos dos que bueno que Dios tiene gente imperfecta dirigiendo este asunto ¿no? entonces si tú vienes por primera vez este es un lugar en donde Dios puede transformar tu vida si tú lo dejas en donde Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y lo que queremos nosotros hacer es regalarte una Biblia ahí está Antonio y Laura si tú vienes por primera vez ve con ellos te queremos regalar una Biblia y queremos caminar junto contigo en este en esta nueva aventura si estás dispuesto gracias Padre y que nos despidan con una alabanza gracias aplausos 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 Gracias.